Un hombre dedicado a la venta de muebles perdió el control en su camioneta y cayó a un canal de agua en las inmediaciones de la tenencia de las guacamayas perteneciente a esta ciudad de Lázaro Cárdenas. El accidente se registró la noche de lunes, cuando el susodicho transitaba a bordo de su camioneta de reparto, sobre el camino que conduce del campo de tiro hacia la colonia de ampliación La Villita, pero en determinado momento se precipitó a dicho afluente. Por el sitio realizaban recorridos preventivos una patrulla de la policía municipal, cuyos elementos se aproximaron y descendieron para otorgar ayuda, por lo que uno de los elementos, sin dudarlo, se lanzó al agua y rescató al conductor. Momentos después, en el sitio se presentaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes revisaron al automovilista, mismo que por fortuna solo presentaba una crisis nerviosa, el cual manifestó que viajaba solo en la unidad siniestrada. Personal de Vialidad realizó los peritajes respectivos y con apoyo de una grúa sacó la unidad del canal, para después remorcarla a un corralón oficial, mientras se determinan responsabilidades, informó Parre 113 Luzma Cervantes.